Actriz de teatro, cine, televisión. Rafaela Aparicio hizo más de 120 películas. Me gustaría saber qué hago yo cuidando a una niña tan estúpida. La abuela era fantástica. Se dice loca. Era una loca divertida. Esa sí que era una actriz por intuición. En cuanto termine la función, a Alcobendas, que allí el aire es más fresco. No fue una primera actriz, pero sí era una actriz importante. Era una actriz que tenía que estar. Era la actriz, ¿no? Era Rafaela. Las Palmas Español. Dos. Pero como un dos siendo el portero Iribar. Abuela, si Iribar es del Vivao. Pues entonces, ¿en qué equipo juega Zamora? Zamora es del año la pipa. Pues es igual. Ganarán Las Palmas porque es una isla muy bonita. Y era una mujer graciosa, más graciosa todavía en la vida real que en la pantalla. Al margen del paralelismo, que yo no sé lo que pueda hacer eso, y al margen de que el 007 siempre me ha parecido un chulo, ¿qué es lo que pasa? Era bajita como yo, pero tenía la chispa y la gracia que tenemos los bajitos. Esa es la verdad. Si ya sé que estáis todos en contra de mí en esta casa, ¿por qué no tengo pelos en la lengua? Gracias. 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 Gracias.